Podemos multiplicar con los dedos de las manos Abrimos las manos y ponemos los pulgares hacia arriba. Asignamos un número a cada dedo, los pulgares son el 6, 7, 8, 9 y 10 y en la otra mano igual. Ahora juntamos los dedos que queremos multiplicar, sumamos todos los dedos que quedan desde los que se están tocando hacia arriba, incluidos los que se están tocando, eso son las decenas. Luego contamos por separado los dedos que quedan en cada mano colgando sin contar los que se están tocando, 2 y 2. Multiplicamos estos números y son las unidades, sumamos decenas y unidades y ya lo tenemos. Te reto a que encuentres una multiplicación con la que no funcione este método ideado por el gran matemático Nepper, gracias al cual…